No te dejaré dormir, voy a meterme en tus sueños Mi fantasma te va a perseguir, aunque corras muy muy lejos No te dejaré sentir, porque tu piel ya es mía Y te dejo que conozcas, pero no que te derridas Ya me enteré que estás saliendo con alguien más Y yo no me moveré de aquí, pero eso sí, mi recuerdo seguro se va a dejar Y me voy a atravesar, cuando quieras besar sus labios Y te voy a estortar, cuando intentes hacerle el amor Y mi nombre pensará, siempre que salga de tu boca, aún te amo Justo en medio de los dos voy a vivir, y al final siempre volverás aquí Pues tantos besos te di, que tú ya sabes a mí Siempre te voy a observar, vivo cerca de tu cama Cada vez que te desvistas, te voy a arañar la espalda Ya me enteré que estás saliendo con alguien más Y yo no me moveré de aquí, pero eso sí, mi recuerdo seguro se va a vengar Y me voy a atravesar, cuando quieras besar sus labios Y te voy a estortar, cuando intentes hacerle el amor Y mi nombre pensará, siempre que salga de tu boca, aún te amo Justo en medio de los dos voy a vivir Justo en medio de los dos voy a vivir Yo que tú no perdía más el tiempo de amor Solo una vez te ama en esta vida, date cuenta que soy yo Y me voy a atravesar, cuando quieras besar sus labios Y te voy a atravesar, cuando intentes hacerle el amor Y mi nombre pensará, siempre que salga de tu boca, aún te amo Justo en medio de los dos voy a vivir Y al final siempre volverás aquí Pues tantos besos te di, que tú ya sabes a mí Ya sabes a mí Ya sabes a mí Ya sabes a mí Gracias.